Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero contarte cómo puedes ganar dinero regalando activos, activos digitales. Atentos que esto no es Content Locker, no tiene nada que ver con el CPA, aunque sí puedes utilizarlo para hacer CPA. Aquí de lo que se trata es de crear una lista de suscriptores interesados en un determinado tema. En lo que sea, cuando tú entregas algo gratis, tienes la posibilidad de segmentar a quién le vas a dar cosas gratis. Y eso es una ayuda inmensa cuando vas a hacer email marketing o CPA marketing. Te voy a decir cómo puedes ganar dinerito regalando activos. En este vídeo súper breve, te invito a que te quedes hasta el final. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar. Mira, vamos a ver esta estrategia de ganar dinero regalando activos. Ojo, que los activos pueden ser de cualquier tipo. Los puedes hacer, los puedes comprar, los puedes crear, los puedes conseguir de cualquier parte. Funciona, sí que funciona. A mí me ha ido muy bien, de hecho es una de mis principales fuentes para generar mis listas online y después ganar dinero con esas listas de gente interesada en algo. Por ejemplo, quiero que mires esto. Esta es una de mis tiendas de Goon Road. Yo tengo aquí 85 ventas, aunque yo no la tengo para vender. Esta tienda que me he creado, yo no la tengo para ganar dinero. Yo la tengo para ganar suscriptores. A mí lo que me importa aquí es que la gente se descargue los activos que yo tengo. Por ejemplo, plantillas gratis. Tengo infografías gratis. Pero fíjate que aquí dice nueva venta. Gratis. Bundel infográfico, bla, 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 por cero. Cero dólares. Porque yo no quiero que paguen. Yo quiero gente que esté interesada en este tipo de productos para después yo enviarle productos de pago en este nicho. Porque ya sé que les interesa. Ya sé qué es lo que quieren comprar. Entonces, yo les regalo algo para después meterlo en mis listas. Eso le dice email. Yo aquí lo meto en mis listas. Si le doy a new email, me va a decir a quién se lo quieres enviar. Y aquí le voy a poner yo a quién le voy a enviar un correo con productos que son de pago. Las plantillas yo las hago. Las hago. Mi equipo las hace. Luego se las regalo. A algunos, no todas. Y las demás cosas son PLRs que yo he ido comprando. Tenemos esta otra opción. ¿Ves? One Key Funnel Profits. Que es un curso en PDF para hacer tus primeros mil dólares online. Y este es gratis. Cuando la gente le da aquí clic, me dan su correo. Y yo les envío el curso gratuito. Y les regalo más cositas. Pero ya sé que están interesados en hacer sus primeros mil online. Y además, les he puesto que tienen receles rights del curso. Con algunas condiciones, ¿eh? No creáis que es receles rights 100% y luego profit 60% de comisiones. Este 70% de comisiones son de SystemAio. Porque estoy promocionando también System. Este es para público anglo. Bueno, pues ahí lo tengo. Luego tengo esta otra que es para hacer embudos de venta. Es gente que está interesada en hacer embudos de venta. Yo se lo doy, me quedo con sus correos. Y luego les envío correos de mis servicios de creadora de embudos. Se los envío, cierro tratos, le paso el trabajo a mi equipo. Y gano dinero haciendo embudos con distintas plataformas para construir embudos. Este otro que lo hice yo para vender todos los cursos de System. Los tengo aquí. ¿Ves? Empieza gratis. Se le doy clic. Empiezan con el de 60.000 en 4 semanas, que es un curso de System. Accede gratis. Y aquí le pongo los cursos a los que pueden acceder gratis. Empieza gratis, sin tarjeta, sin tarjeta. Todos estos son cursos de System. Pero solo tienen el primer video gratuito. Y si les gusta, compran el curso, que son muy baratitos. La verdad son muy, muy baratitos. Pero yo me gano una pequeña comisión de este curso baratito. Son 4 dólares o 5 dólares por cada cursillo que se vende. Pero oye, son 4 dólares que sumados 10, 20 diarios, pues ya te dan un dinerito. Y aparte, les digo que pueden ganar hasta 240 dólares en comisiones. Si le dan a dime cómo, veréis que pasa a esta otra parte. Y aquí ya esto es de venta. Si te fijáis, este ya vale 3.99. Y ya les estoy vendiendo una cosilla por ahí. Luego tengo este otro. Ah, atentos, esto me gusta muchísimo. Dice Google Shed, Unit Access. Esto es una hoja normal de Google. Pero atentos, esto no es Google. Esto es System. Esto es System. Es una plantillita que me hice yo para que la gente, cuando quiera venir a coger activos, no se sorprenda y vea algo muy, muy común. ¿Puede ser Greyhub? Sí, puede. Porque me estoy copiando de Google. No se lo contéis a nadie. Esto que queda entre nosotros. Pero me hice esta plantillita para que cuando yo dé cosas gratis y estén alojadas en mi Google Drive, me den su correo a mí, directo. Y yo tengo ya su correo y ya les entrego lo que sea gratis. Hacer este tipo de paginitas es súper fácil. Los voy a mostrar aquí el túnel que tengo. Lo tengo en inglés, en español, con Google Excel. Lo tengo con Google Drive. Y luego ya tengo una página de agradecimiento. Pero vamos, es muy sencillito. Tiene todo el look and feel de Google y ya puedo tener el correo. Sin que la gente sienta desconfianza por algo que yo les voy a dar. Y de esta forma voy regalándoles cositas por aquí, por acá. Segmentando el tipo de clientes que yo quiero. Para después promover mis propias ofertas, propios productos de pago o lo que sea. Para generar ingresos. Regalando cosas perfectamente segmentadas a la gente. Y bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras que es sencillo construir una lista de email si aún no tienes. ¿Ves? System es gratuito. Así que puedes empezar por ahí. WordPress es gratuito. También puedes empezar por ahí a construir este tipo de paginitas. ¿Ves? Esta, bueno, estas son más bonitas. Necesitan un poco más de trabajo. Pero puedes hacerlo completamente gratis. O directamente te creas una cuenta en Gumroad que es gratuita. Y pones cositas. PLRs o lo que sea. Y empiezas a construir tu lista de emails. Para después explotar esa lista con productos que sí son de pago. Y que te pueden generar ingresos muy, muy rápido. Lo dejamos hasta aquí, marketer. Espero que te haya gustado este video. Con esta estrategia de cómo puedes ganar dinero regalando activos digitales. Construyendo tu lista y enviando posteriormente productos de pago. Lo dejamos hasta aquí. No me queda más sino agradecerte el tiempo que has dedicado para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!